¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno, como dice Alex Palou, uno de los españoles que va a estar este año en las 500 millas de Indianápolis, analizó para este medio marca su reto y también el de Fernando Alonso y bueno, y como dice su dicho que da nombre que le da título a este artículo noticioso, Fernando Alonso tendrá uno de los mejores coches. Bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, así como no va a haber asistentes, pero sí va a haber un automóvil, Fernando Alonso ya se apresta a vivir una de unas Indianápolis 500 que van a ser muy especiales y muy distintas fuera de sus fechas habituales y bueno, no va a tener, como yo ya dije, no va a tener público, un drama en el evento deportivo con mayor aforo del planeta y con la sombra de que la situación sanitaria en el estado estadounidense de Indiana que se agravó durante la semana reciente podría complicarse aún más si no se dice si el COVID-19 golpeara directamente en algún miembro de la expedición como ya sucedió con la NASCAR. Bueno, pero entre tanta oscuridad ya hay un rayo de esperanza, eso sí, naranja, el del equipo Arro Maclaren SP, el número 66 que es el auto que va a manejar el competidor asturiano en su tercer intento de obtener la triple corona. Bueno, tal como lo definió su colega y compatriota Alex Palou para este medio marca que dice así, uno de los mejores coches de la parrilla. Y esto también es lo que explica el mismísimo piloto español. Si lo analizas bien, han sido de los únicos que han estado entre los primeros en todas las carreras, pese a que sus pilotos no son de los más veteranos. Además, en el equipo, incluso sin el dinero, McLaren ya logró una pole en Indianapolis, así que seguro que van a tener uno de los mejores coches. Bueno, tanto Oliver Asquiu, que al igual que Palou, también es un rookie o debutante, como quieran decirle, como también el mexicano Patricio Pato-Owar, que afronta su segundo año en la categoría IndyCar Series. Han conseguido colarse en cada carrera entre los 10 primeros resultados, pese a su poca experiencia y al cambio en motorización del equipo. Que, bueno, siempre había trabajado con la japonesa Honda y que en este 2020 debutan con la automotriz local Chevrolet. El competidor mexicano mereció la victoria en la segunda carrera en Roda Atlanta, donde había logrado una pole y dominó con autoridad, pero el triunfo se le fue debido a una mala elección final de los neumáticos y apenas una vuelta del mismo final. Bueno, es cierto que Indianapolis es una pista que tiene identidad propia, pero el McLaren ha sido rápido también en óvalos más grandes como Texas y también otro corto como es el de Iowa. Y a eso se suma la aportación de Fernando Alonso, el más experimentado en Indianapolis del plantel de McLaren y lógicamente el que tiene más talento. El resultado apunta a ser esperanzador el 12 de agosto, un día más tarde de lo que estuvo previsto inicialmente, estará sobre la pista de Indianapolis, aunque para llegar a tope a ese día el asturiano va a trabajar en destajo los próximos días con el simulador. Bueno, Alonso va a buscar el triunfo, pero Alex Palu tendrá al menos inicialmente un objetivo que va a ser mucho más modesto, el del top 10. Y esto fue lo que dijo, bueno, esto es lo que él dice, dependerá de cómo empecemos, pero en el pasado hemos tenido un muy buen coche en Indy el año de Burgess. Entonces, si vuelve a ser así, podremos luchar por un top 10 que para nosotros será como una victoria. Bueno, y la victoria para Oriol Serviá será poder estar entre los 33. Bueno, el oriundo de Barcelona habla de las 500 millas de Indianapolis, necesita un último empujón presupuestario para no faltar un año más al evento de automovilismo más antiguo del planeta. Y bueno, así que una vez más le vuelvo a desear suerte a Fernando Alonso para que gane este año por fin las 500 millas de Indianapolis y sea por fin el segundo de la historia en obtener la triple corona. Como yo ya le dije, el único que la ha obtenido hasta ahora es el británico Graham Hill y bueno, y también el primero en que obtenga este legendario y difícil premio en casi 50 años. Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.